¿Por qué le dispararían a un hombre? A nadie le importó quién era hasta que me puse la máscara. Si te quito la máscara, te mueres. Sería extremadamente doloroso. Lo puedes resistir. Para ti. ¿Ser arrestado era parte de tu plan? Por supuesto. El doctor Pavel rechazó nuestra oferta por la de ustedes. Teníamos que averiguar qué les dijo. Nada. No dije nada. ¡Pues te felicito! Ya estás arrestado. Señor, ¿cuál es el siguiente paso de tu fabuloso plan? Estrellar este avión. ¡Sin sobrevivientes! ¡Sin sobrevivientes! ¡Sin sobrevivientes! ¡Sin sobrevivientes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!